hola gente de youtube hoy les traigo un nuevo video tutorial sobre el lego y como hacer una maquina arcade lego, comencemos vamos a ocupar una de estas a la cual le vamos a poner esto así, vamos a ocupar dos, una acá y una acá, que ya me agarra delante, se vuelve un poco oscuro así, en las orillas y en esta vamos a poner una así y la otra acá después les damos vueltas así van a poner acá así van a poner esta acá, así yo no me voy a quedar después de eso van a poner esa de uno por cuatro acá así después van a ocupar una de estas y una de estas así así van a ocupar dos de este color, tienen que ser negras, pueden ocupar una ventanita una ventanita de esas chiquitas así van a ponerla a quedar y con esto con dos bloques de uno por dos los van a unir así oh, ya, ya, así después van a ocupar dos de estos, dos por cuatro y así y de acá se acaban después vamos a ocupar dos rejitas de estas ahora las vamos a poner aquí, sino acá arriba, acá en las orillas y una acá, así después vamos a ocupar una palanquita la cual la vamos a poner así y una placa de estas van a ocupar una rampita como así y ya ahí está nuestra mano bueno, vamos a ocupar una rampa no me gusta la modelo casi no ya, estoy buscando ya, busquenla esta la podemos buscar así bueno, hay que ponerla mejor esta perdón perdón y ya está nuestra máquina arcana y en este vamos a ocupar a Rudy vamos a jugar a Rudy y así y vamos a hacer un avistamiento por el cuarto de él aquí ya tenemos esta mis gavetas mi barco de megabula una caja un niño dios mi camisa de fútbol sacero una mochilita de Lego mi ventilador mis juguetes mi colección de juguetes mi ropa mi colección de libros también mi colección de juguetes mi hermosa cama mi hermosa yo estoy aquí guardarlo luego mi gavetas y bueno, ha salido el video por hoy espero que les haya gustado el video suscríbanse y comenten adiós bye hasta el próximo capitulo un saludo